Música Tú ves a 35 personas y no sabes si es hombre o mujer porque van con casco. Entonces tú das por descontado que son hombres. Cultura, tus prejuicios, ves 35 hombres. Es una mujer en un mundo de hombres. Soy Ana Carrasco, tengo 22 años, soy de Murcia y soy piloto de motos del campo de todo el mundo. Empezó como un hobby, plan de diversión. Igual que sales con bicicleta, pues salía con una motucho pequeñica que le servía para divertirse. Siempre moto, siempre moto, siempre moto. A los cuatro años quería correr y mis padres no me dejaban. Y bueno, estuve vibrando tres días hasta que me tuvieron que decir que sí. Es su vida, desde siempre. Eso no puedes pararlo. Cada vez que sales de casa vale muchísimo dinero. Hubo una inversión y un riesgo detrás de toda la familia. Es una locura. El esponsor hizo el primer pago y se retiró. Tengo un dicho en inglés que cuando te ríes, el mundo ríe con ti. Y a veces detrás de su papel, puedo ver a ella ríe, incluso en las situaciones más difíciles. Mucha gente ha dejado de ver la diferencia entre es una chica o ser un piloto. Es la mujer campeona del mundo, pero contra hombres. Si lo del Rey de la Eka Guerre corre como una chica, porque normalmente se utiliza como algo de expectivo, como eres mujer no sabes conducir. Al final, la campeona del mundo ha conducido como una chica. Bueno, Ana ha hecho historia. Ella ha ganado un millón, lo que ha logrado. El sueño de mi vida siempre había sido ser campeona del mundo. Por suerte, soy de los pocos afortunados que lo han podido conseguir. ¡Gracias!